que para Ibarra, viene Julieta, el tapón de Rufino, la quiere recuperar, Ibarra abajo, no, la terminó perdiendo, la tomó Tubio para Estrada, viene Estrada, también se quedaba corta, pero recibía la falda, porque el primero es Rocío, Estrada afuera, el segundo ahora sí, todo red, para Rocío, primer punto, Estrada, bien, cortó por el fondo el primer doble, es para Tubio, por uno, nada más lo gana Bonmartre, Estrada, Gentineta, Cejas, Delara, Galván, Estrada, para de tres, limpito, todo red, con vaso, de Estrada, Estrada, corre la cancha, Estrada, viene Estrada, al doble, buenísimo, de Estrada, se la regaló a Obras, que corre con Estrada, la falta, va el segundo de Julieta, Estrada, ahora sí, corrigió, en la fuerza, todo red, Milagros Acevedo, bueno, el manotazo de Estrada, se la quitó a la pelota, va, Julieta, se frena, estaba solita, Delfina, Gentineta, para, que se diluya la ventaja, tres, para Faciolo, otra vez Estrada, Turbio, Gentineta, jugándola para Estrada, que va de tres, todo red, todo red, para Rocío, Estrada, triple, para Berazategui, que achica el margen, marcaron los dos seguidos, es de seis, la diferencia, Gentineta, Faciolo, Tubio, Galván, es Estrada, se va para tres, triple, otra bomba más, triple, para Berazategui.